Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. El plan de Sadie y Cynthia previo a la fusión que deja fuera a Yusef. Sadie y Cynthia han organizado un plan para poder evitar que Yusef sea uno de los integrantes de la fusión de la tercera temporada de Survivor México. Tras la eliminación de Gabo muchas cosas han comenzado a cambiar dentro de Jaguares, por lo que la bonita relación que tenían todos los integrantes de la tribu podría terminar y comenzar una fuerte disputa por llegar a la fusión. Recordemos que la fusión cada día se encuentra más cercana y todos quieren llegar con las mejores alianzas para poder tener un lugar en las semanas finales y buscar ganar los 2 millones de pesos que se lleva el ganador de Survivor México. En busca de nuevas estrategias y alianzas, Sadie y Cynthia hacen un plan para poder evitar que Yusef sea uno de los integrantes de la fusión. El polémico plan de Sadie y Cynthia para sacar a Yusef. Sadie fue la primera en tomar la iniciativa y acercarse a Cynthia para poder expresarle su deseo de hacer una alianza, por lo que la integrante de los Jaguares le contó a David, quien es el elemento al que más confianza le tiene desde hace muchas semanas. Sadie, me agarra y me preguntó si estaba bien, porque me dijo que me vio mal, que no le gustó verme llorar, me dijo, te amo, me hace sentir como halagada y tranquila porque me doy cuenta de que no es contra mí, me dijo como que aguantemos nosotros dos, me dijo, decirle a David, como que nos imitaron a eso que dice, como a la fusión ser parte de ellos, y me dijo como que van en contra de Yusef. La verdad se me hace un gesto bueno porque seguramente nos están viendo como dos participantes, dos sobrevivientes fuertes. Estamos disponibles, aceptamos invitaciones, quien da más, quien da menos. Por su parte, David aseguró que no va a hacer nada en contra de los integrantes de su tribu, por el momento. Ojo, no estoy tratando de ir en contra de mi tribu, ni ponerle un 4 a mi tribu, ni mucho menos, simplemente menciono que no es descabellado que nos quieran, hay que irse a paso lento. ¡Gracias!